Todas las personas del mundo, por más normales que sean, son satánicas, porque ellas son secuaces y cómplices de Satanás, porque lamentablemente toda la gente que hay sobre la paz de la tierra, acuden a trabajos o a escuelas, ya con el solo simple hecho de trabajar y de ir a una institución de educación, esto te convierte en un ser diabólico y malvado, porque al hacer estas acciones, que supuestamente son para que tú obtengas ingresos económicos o supuesta educación, en realidad lo que estás haciendo es venderle el alma a Satanás, así es, al adversario, seas hombre o mujer, yo te pregunto, ¿es que acaso no eres consciente de lo que en realidad estás haciendo? Cuando ejerces tu actividad laboral, se resume en simples palabras, le estás dando tu alma a Satanás, a cambio del dinero que ganas, te explico, porque como todos sabemos el dinero fue creado por los Illuminati y las sociedades secretas satánicas, ellos crearon el dinero por órdenes de su amo Satanás, para tener esclavizadas a la humanidad, era el plan perfecto de Satanás, para crear su imperio sobre la tierra, pues él sabía que todo el dinero que produciera la sociedad humana civil, al final todas esas ganancias terminarían por caer en las manos del gobierno satánico, Así de esta manera, Satanás, con toda esa inmensidad de billones de ingresos obtenidos, se podría fundar e imponer su gran imperio diabólico, porque a final de cuentas, las personas que trabajan para estas empresas y trabajos con su gran desempeño en lo que se dedican, hacen que estas compañías ganen mucho dinero, Todo este dinero se va directamente al gobierno mundial, mientras todas las millones de personas que trabajan en estas empresas, reciben una cantidad muy baja de dinero, a comparación de lo que ellos ganan, digamos que es una limosna lo que le dan a los pobres humanos, no importa si tú tienes tu propio negocio y eres el dueño, pues de todas maneras ellos te obligan a pagar impuestos, impuestos que van al mismo sitio del que hemos hablado, el imperio, por lo que lamentablemente tengo que decirte que estás cooperando con la existencia y el mantenimiento de este imperio de Satanás, lo cual te convierte automáticamente en un ser satánico, que trabaja para el diablo, lo que tendrías que hacer para dejar de ser diabólico, sería que renunciaras a tu trabajo, así podrías dejar de colaborar con Satanás, pero el dinero existe desde los tiempos más antiguos, exactamente desde Babilonia, ciudad de 4000 años de antigüedad, lugar desde donde se empezaba a financiar el imperio de Satanás, y claro, este reinado babilónico inspirado por sus antepasados, los sumerios, quienes aprendieron la mala costumbre de los extraterrestres de intercambiar las cosas, además de que los alienígenas Anunnaki dieron las órdenes a los sumerios de extraer todo el oro posible, para que por medio de este brillante oro en un futuro lejano, se pudiera financiar la creación de dinero como el billete y las monedas, pero aparte de este macabro plan, el dinero tiene otra finalidad que es la de corromper al humano por medio del dinero, pues desde tiempos remotos el hombre se mata por el dinero, incluso hoy en nuestro tiempo presente podemos darnos cuenta como el hombre comete asesinatos y las peores aberraciones que tienen que ver con el peor tipo de violencia, solo para obtener ingresos económicos muy altos, porque el dinero incita a muchísimas personas que son pobres a volverse criminales, en pocas palabras el dinero pudre moralmente al ser humano, hoy en día tristemente el dinero es lo que más le importa a la gente, por eso yo les pido a todas las personas que son buenas o al menos normales, que dejen de ser cómplices de esta corrupción mundial a gran escala, en la que ustedes están alimentando económicamente a este sistema imperialista, por medio del dinero que producen ustedes, si dejan los trabajos se crearía un mundo más justo y con un bajísimo número de violencia, en la que básicamente esta ya no existiría, y lo mejor de todo es que el sistema de Satanás fracasaría, Satanás viéndose derrotado se rendiría y abandonaría este mundo, la tierra, es ahí donde nacería una nueva era dorada en la humanidad, donde todo lo malo inmoral se habría ido.